¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, Dios mío, bendito, güey! Ese bailecito me pelucó. Hola, buenas noches. Sí, hablando de obrero de construcción, mi especialidad es la obra negra. ¡Claro! Y mis compañeros en mi trabajo me tienen envidia. Y no es por mi porte, ni mi perfil, ni mi feeling. No, es porque soy el único trabajador que anda con el casco incorporado, sí. Y una vez mi primo, el Wilinton Chayanne, llegó y me llamó. ¡Ay, locumí, primo! ¡Ay! No te lo puedo creer, que ya andas de constructor. Vení para que me hagas mi casa, vení. Yo llegué y de una llegué allá y me dijo, pero vos sí sos buen constructor. Yo le dije, claro. Móstrame tu hoja de vida. Yo le dije, tenerla. Y me dijo, uy, pero tenemos una hoja de vida brillante, ¿no? Yo le dije, claro. Una vez que la imprimí en papel aluminio, me dijo... ¿En serio, madre? Me dijo, hacerme la casa ahí. Uy, eso es un terrenito pequeñito. Yo le dije, pero ahí te sale una casa pequeñita. Me dijo, hacela. Le hice esa casa. La casa quedó tan pequeñita, que una vez mi primo cayó en una depresión y se puso a llorar y la casa se le inundó, mano. ¿En serio? Esa casa quedó tan pequeñita, que para que entrara una llamada uno tenía que salirse. ¿En serio? De verdad, hermano. Me dijo, no, Lucumé. Listo, muchas gracias, me fui. A los días me llamó. Lucumé, vení. Mira ese cucaracherillo que hay acá en esa casa. Mira, yo no sé vos qué es lo que hiciste acá. Vení, mira. Yo llegué a esa casa, hermano, cuando yo... Calamares. Peces. ¿Caracoles? Me dijo, no, de la humedad hablamos después. Primero hablemos de las cucarachas, hermano. Yo le dije, no, primo, yo te pago eso, pero ayúdame a trabajar en un edificio. Estoy construyendo esta vez un edificio. Me dijo, yo te ayudo, claro. Estábamos construyendo ese edificio, hermano. Cuando yo sentí que mi primo llegó y... Bajó, hermano, cayó. Y mi primo como bajó de rápido por el almuerzo, ¿no? Me dijo, ¿cuál almuerzo es? Acá estoy, loco mío. Ayúdame. Me fracturé. Yo le dije, ¿cuáles fueron las últimas palabras que dijiste? Y me dijo, ¿quién movió la escalera? Yo le dije, ya te ayudo, ¿quieres una soga? Y yo, sí, pero ¿cómo hago? Yo le dije, con los dientes, los dientes. Y él, hágale. ¿Cómo vas, primo? Y él, bien. Cógela con los dientes. Claro, de una. Y yo... Y yo... ¿Cómo venís, primo? Me dijo, bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!